Él es Hugo Herrera, a causa que no saben bien si fue un accidente o le golpearon o cayó, pero tenía ruptura de cráneo, pulmones y tórax. Tenía dañado los pulmones y el tórax. Tenía dañado los pulmones, el tórax y su cerebro. Y a causa de eso estuvo 10 días en coma. Y le iban a desconectar, le dieron 48 horas y le iban a desconectar porque ya no tenía más vida. ¿Qué te decían los médicos? Los médicos de él que cayó del primero de diciembre, siempre nos dan el diagnóstico al mediodía. Y siempre nos decía, él tiene un pie más atrás que adelante. Que solamente esperar, 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 era todos los días. Una semana hizo y me dijo que no, que él no tiene vida directamente. Ninguna esperanza para él. Ninguna esperanza. Lo que pasa es que con los nervios no encontré el informe de él. Pero esos días nosotros sabíamos qué hacer. Mis hijas, ella, Isaías, se presentaban a unos grupos de los chicos de la iglesia de Edeman que nos ofrecían un platito de comida. Porque no quedaba, me quedaba con mis hijos, mi mamá afuera a dormir porque decían que teníamos que esperar cualquier momento. Esa frase, hay que esperar el momento. Y hasta que mis hijos se enojaron conmigo porque yo me fui a averiguar el sepelio de él porque los médicos no me daban esperanza. Es feo ese momento, pero se dio, solamente le dio vida a él. Él más o menos se encuentra en algunas cosas, él no. Él es un hombre activo. Hija, ¿y cómo fue? ¿Vinieron a orar? ¿Alguien les dijo algo? ¿Cómo fue que empezaron la oración? Isaías se fue porque le conoce a mi hijo, Matías. Él se le avisó. Él se fue cuando él cayó, ni bien cayó internados. Él se fue. Después, la chica, yo me fui a buscar un chico que frente al pediátrico estaban con unas músicas. Yo soy una hermana retirada. Nuestro equipo de evangelismo estaba ahí. Yo soy una hermana retirada. Yo dejé el camino de Dios. Y le digo a mi sobrina, le digo, vamos allá, mirá, no sé qué iglesias son. Le digo, porque no sabía, le digo, le encuentro a ese chico y le digo, mirá, mi marido está así, yo quiero que oren por él. Y me dice, vamos, me dice. Y fueron los grupos de chicos y en ese trayecto que yo me fui a buscar a esos chicos, ella, ¿cómo se llama? Diana. Diana le encontró a mis hijas en la entrada de terapia. Todas, sé que estaban muy mal. En el momento en que yo entré, estábamos con un grupo de chicos evangelizando le veo a las hijas de ella. No solo Dios hizo el milagro en él, sino que también todas sus hijas le aceptaron a Cristo y vinieron al camino del Señor y ahí Dios obró con él. ¿Y qué pasó con él? Un milagro sobrenatural. Nos decían de él que él no iba a vivir, que 48 horas de vida le daban. Y nosotros perseveramos, orando, seguimos. Le hicimos una seguidilla y hasta hoy quería contar a él su testimonio, por eso le trajimos. Se vino hasta acá con toda la familia para contar el testimonio. No, las hijas no pudieron venir hoy, pero él, a las tres ya se dice, vamos y vamos y vamos, que quería a la iglesia. Y el lunes, lunes, era el parte médico a las doce, me dice, no podemos hacer nada, no le vamos a despertar, solamente vamos a esperar. Y nosotros no le vamos a llorar, llorar, llorar. Al otro día, a la mañana, a las doce, al mediodía, fuimos con Isaías, entramos con Isaías, y otro hermano de la iglesia que fueron, y vi, le miré yo hacia él, y estaban dos chicos sacando una radiografía, unos enfermeros, y yo me, me impacté, me dice, mamá, no te asustes, me dice, ya le estamos despertando, él estaba despierto. ¡Wow! Y no solo despierto, vino hasta la iglesia a contar su testimonio. ¡Wow! Yo tengo foto de él. Así que te viniste hasta acá para contar. Me imagino que estás muy contento. Sí. Contento, sí. No sabías que estaban orando por vos. Pero ahora sí sabes quién te hizo el milagro. Sí. ¿Quién fue? Dios. Porque Dios te ama. ¡Wow! Ese era vos antes. Y este es un hombre emocionado en Dios ahora. Porque Dios es fiel. Ahora es tiempo de que camines con Él. Es tiempo de que tengas una experiencia con Dios. Si te hubieras ido de este mundo sin Dios, no había escapatoria de donde ibas. Pero ahora que Dios te dio la oportunidad, abrazate con Él y nunca lo sueltes. Tu vida va a ser como una bendición en el cielo. Y los años más benditos de tu vida están empezando recién ahora. ¿Lo recibiste o no? ¡Claro que sí! ¡Amén! Bendigo al equipo que estuvo trabajando. Los felicito, los felicito, los felicito. Realmente extraordinario. ¡Alguien tiene que honrar al Señor! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!